Hay que ser realmente inmoral, para que teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos, pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia. ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! México, hablando, o sea, uno al... Imaginaramente... O sea, uno del país más violento del planeta, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes, hable de Venezuela, uno de los países más desiguales de la región, México, a pesar de las riquezas de las cuales goza este país. ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! Realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela, sin voltear a ver la realidad de su país. Decírselo en su cara, atienda a su pueblo, canciller de México. ¡Ay, yo qué! Atienda a su pueblo, canciller de México. Atienda a las demandas de su pueblo. Atienda a los desaparecidos. Atienda a la violencia. Atienda al narcotráfico. ¡Deja eso! Y no te metas en mil asuntos. ¿Qué? Que no te metas en mil asuntos. ¿Y es que no tiene vergüenza el canciller de México? ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¿Sí? ¿Sabe que te ha ido? ¿Que te ha ido? ¡Pues, no! ¡Suscríbete al canal!